Luego de realizar la revisión a la Estrategia Atención Integral al Sector Ladrillero, el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, reconoció que aparte de intervenir en nuevas tecnologías, también es una zona que requiere regularse a través de la escrituración. El mandatario estatal explicó que los habitantes de esta zona han vivido por años sin escrituras en sus hogares o terrenos, por lo que carecen de servicios. Y ya con las escrituras, ahora sí, pídanos calles, porque ahora sí nos vamos a poder pavimentar las calles, en cuanto tengan las escrituras, y ese va a ser otro tema. Y si ya CEMEX nos da algo de cemento, pues más rápido acabamos la pavimentación. Entonces, pues ya aunque nos fíen, con que nos fíen, pues, este, que puso cara Marta de... Entonces, pero de ahí viene el desarrollo, ¿sí saben? Como una madejita que le va escalando. Empezamos con este proyecto, ahora toda la escrituración, el parque, que el centro de salud funcione 100%, la pavimentación de calles, ver el tema de escuelas, canchas, y así empieza a desarrollarse una comunidad. Entonces, no los vamos a dejar solos, estamos bien, bien amarrados en este tema, el compromiso que tenemos la alcaldesa y su servidor, de que tiene que salir bien. Yo le agradezco mucho a mi gabinete, que está aquí presente, porque saben que es un tema prioritario, y que estamos contra el reloj para afianzar bien este proyecto, para que salga muy bien. Mencionó también que van a destinar médicos para la atención en el centro de salud, y así mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona. Y es que hace una década, este sitio era aún una comunidad alejada de la mancha urbana. Sin embargo, el crecimiento habitacional ya alcanzó este espacio, que ha sido arropado por fraccionamientos nuevos. Los habitantes de las ladrilleras coincidieron en que requieren la atención integral para impulsar el desarrollo económico, educativo y social. Informó Jazmín Castro para Notitraese Bajío.